Si veía que algo era difícil, quería dominarlo. Me impulsaba a hacerlo, solo para ver hasta dónde podían llegar en estas múltiples direcciones. Y eso me dejaba vulnerable a una cosa. Hay algo que... alguna habilidad que hayas desarrollado a los 20 años y que no hayas desarrollado antes. Tal vez las tengas ahora, pero tú no... últimamente he pensado mucho en eso. ¿Cuáles serían esas pocas habilidades que desearías haber desarrollado y que desearías que todo el mundo desarrollara? Bueno, cuando mi salud se vino abajo y estuve en el hospital durante meses, en varios hospitales, durante largos periodos de tiempo, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. Y todo lo que estaba haciendo era difícil. Mi práctica clínica era difícil. El trabajo de profesor Ariel era difícil. La empresa que dirigía era difícil. La escritura era difícil. El podcasting y las entrevistas eran difíciles. Levantarse de la cama era difícil. Sí. Las conferencias eran difíciles. Todo era difícil. Y no me quejo de la dificultad. ¿Cómo le gustaba eso? Eso estaba bien. No me quejo en absoluto, pero como era difícil, tenía que estar en muy buena forma para hacerlo. Y no estaba en muy buena forma. Y así que, porque no estaba realmente en buena forma y todo lo que había hecho era difícil, no sabía qué hacer. Y no podía volver a la cima de las cosas porque era como tratar de subirme en un coche yendo a 200 millas por hora. Lo que empecé a hacer en diciembre realmente es cuando empecé a trabajar de nuevo. Aunque había estado escribiendo hasta cierto punto en los últimos dos años, empecé a hacer podcast como este. Y no son fáciles. Tienes que ser... De nuevo me estoy quejando. Me encanta hacerlos. Son realmente interesantes, pero tienes que ser atractivo y tienes que ser interesante. No puedes decir nada estúpido y no puedes ser demasiado emocional y tampoco puedes estar enojado. Y o... Que tienes que estar muy controlado y tienes que prestar atención y concentrarte. Tienes que alinear a la gente y es técnicamente difícil. Tienes que publicarlo y subirlo a las redes sociales. Hay que monitorear las redes sociales. Tienes que estar al tanto de la actualidad y tienes que ver con quién vas a hablar. Y es complicado. Y tengo gente que me ayuda y son útiles y geniales, pero no había... Voy a decirlo. No hay principiantes con un canal de YouTube que vean un millón de personas. Y es algo que realmente puedes arruinar pública y catastróficamente. Era muy desalentador. Lo que debería haber hecho... Sí. ...cuando tenía 20 y 30 años es que debería haber cultivado algunas actividades que fueran menos exigentes. Mira, fui a un partido de béisbol cuando vivía en Boston. Fue el único partido de béisbol al que fui. No, probablemente fui a dos o tres. Pero era la primera vez que iba a un partido de béisbol. Un partido de béisbol profesional. Pensé, Jesús, ¿quién iría a ver eso tan lento? No pasa nada. Es lento. Tan lento. No pasa nada. Y tengo otras 50 cosas que debería estar haciendo. Y fui allí y entonces me di cuenta de que estaba mirando a toda esa gente y pensé, ni siquiera están prestando atención al partido de béisbol. Están hablando con sus amigos, bebiendo cerveza y comiendo palomitas. Y luego pensé, ese es el punto, tonto. Ese es el punto. Van allí para eso. Ahora puedes hablar con tus amigos y luego alguien batea una pelota de béisbol y puedes mirar eso y eso es algo interesante y puedes comer palomitas. Se están relajando. Ellos no, no, no están escalando el monte Everest. Solo es eso. Y una de las cosas que he aprendido, esto es una buena cosa para hablar, es realmente peligroso ser casualmente despectivo. ¿Qué significa eso? Bueno, he visto a muchos profesores que despreciaban a los empresarios, ¿no? Bueno, ellos no tienen negocios y les da rabia que los empresarios pueden ganar todo tipo de dinero y eso es todo un conjunto de habilidades que ellos no tienen y así, tal vez tendrían que sentirse inadecuados sobre eso si lo piensan. Y luego he hablado con mucha gente de negocios que consideran a los profesores como personas con un trabajo fácil. Oye, ¿quieres probar a dar conferencias y ver lo fácil que es hablar sobre un tema complejo y publicar? No es fácil, es realmente difícil. Igual que tu trabajo, el desprecio casual impide que la gente investigue cosas que podrían ser buenas para ellos. Y cuando me di cuenta de eso sobre el juego de béisbol, pensé que no hay desprecio aquí, pista. Hay algo aquí que estas personas no son simplemente estúpidas y van a un juego de béisbol porque son estúpidas. Hay algo aquí que estas personas no son simplemente estúpidas y van a un juego de béisbol porque son estúpidas. Es muy fácil para nosotros llamar estúpida a la gente que hace algo que nosotros no hacemos. Es como, no estés tan seguro de eso. Y habría sido mejor para mí si hubiera tenido una mayor variedad de habilidades que no fueran de tanta alta intensidad. juego al ping pong con mi hijo que funciona bien. Probablemente podría haber tenido otro deporte o dos. Podría haber tenido algunas actividades de ocio que se me dieran bien. La música podría haber sido buena. Que no fueran tan exigentes. Lo que intenté hacer si veía que algo era difícil, quería dominarlo. Me impulsaba a hacerlo solo para ver hasta dónde podía llegar en estas múltiples direcciones. Y eso me dejó vulnerable a una cosa. Me dejó vulnerable a estar en una situación en la que no estaba lo suficientemente sano para manejarlo. Así que piensas que si hubieras tenido estas otras aficiones de ocio, cosas que hacías para divertirte y jugar, ¿no estarías potencialmente en la situación? Bueno, habría sido más fácil ponerse en marcha de nuevo. Eso es seguro. Habría. Creo que estoy tratando de resolverlo, pero alguien me preguntó el otro día, ¿te arrepientes del camino que has tomado? Y esa es una pregunta que vale la pena considerar. Y la respuesta básicamente es, no lo sé, supongo que en cierto sentido, porque si te pones muy enfermo, sobre todo si no está claro por qué, no sabes qué has podido hacer para contribuir a ello, porque no sabes lo que es y la gente dice. hiciste esta gira de 160 ciudades en un año, tal vez eso fue demasiado, no me pareció demasiado, de hecho, lo disfruté mucho. Sí, sí, te divertiste. Fue genial. Deb me contó todo lo increíble que era cada noche y esta ciudad y... Fue genial, pero también fue muy intenso y me expuse a mucha miseria, conociendo a gente, a tanta gente, a tantos miles de personas, me abría una tremenda cantidad de miseria, anhelo y dolor y eso fue muy impactante emocionalmente. Pero no puedo decir con certeza cuál fue la consecuencia de eso. Es decir, había trabajado como psicólogo clínico durante décadas y tenía que tratar con gente que tenía problemas todo el tiempo y eso fue en realidad una experiencia extraordinariamente positiva porque aunque estaba tratando con problemas muy serios y la gente tenía problemas, estaban en un buen camino y mejorando y estábamos colaborando en ello. Así que fue una empresa encantadora. Me encantaba. En conversaciones profundas, conversaciones significativas, dedicadas a mejorar las cosas. Era genial, así que... Es difícil saberlo, supongo, entonces. No lo sé. Sí. Lo que he observado sin embargo es que he estado abriendo mi día para trabajar más y más. Así que ahora trabajo desde las 3.30 hasta las 6 con bastante intensidad todos los días y empecé un día a la semana y luego fueron dos y luego fueron tres y entonces pude ver ¿era mejor cuando trabajaba o era mejor cuando no trabajaba? y la respuesta fue clara era mejor cuando trabajaba y no solo estaba claro para mí estaba claro para la gente que me observaba y eso me parece que también indica que probablemente no fue el trabajo lo que me perjudicó. creo que es posible que hayan pasado demasiadas cosas a la vez sí es posible ciertamente me distrajo sí, claro y entonces tal vez no estaba prestando atención a la exactamente lo correcto así que pero no lo sé no puedo no lo sé todavía y tal vez nunca lo sabré esa es una habilidad que desearías haber desarrollado durante tus 20 años que tal vez otras dos habilidades que desearías haber desarrollado antes hasta ahí he llegado con esa línea de pensamiento ¿qué opinas de las habilidades que la gente debería empezar a desarrollar a los 20 años en general para ser mejores seres humanos más potencialmente abiertos al éxito económicamente en las relaciones en la salud ¿cuáles son las dos o tres cosas en las que todo el mundo debería conectarse a los 20 años? desde luego no está de más tener una buena condición física para poder atravesarlo deja de beber demasiado ¿cómo sabes si estás bebiendo demasiado? te arrepientes de lo que haces cuando estás bebiendo está interfiriendo con otros objetivos importantes te está causando problemas económicos te está metiendo en problemas con tus amigos o tu familia te está metiendo en problemas con la policía vale así que deja de abusar de las sustancias si puedes ¿verdad? si ves que te están haciendo daño y el alcohol es particularmente pernicioso en ese sentido así que la salud física ¿estás en una forma? ¿estás fuerte y coordinado? y si no lo estás ¿estarías mejor si lo estuvieras? ¿te sentirás mejor? ¿serías más efectivo? ¿vivirías más tiempo? estarías menos enfermo y realmente algo que es cierto si alguien ha estado en forma alguna vez en su vida envejece mucho mejor y también es una buena forma de mantener tu capacidad cognitiva oyes hablar de esos ejercicios que puedes hacer online para hacerte más inteligente y mantener tu capacidad cognitiva intacta esos no funcionan no hay pruebas de que funcionen la gente sigue diciendo que te hacen más inteligente mantienen tu función cognitiva los psicólogos han estudiado eso durante 50 años esperando que una de esas cosas funcione probando todo tipo de ejercicios creativos no funcionan el ejercicio funciona cardiovascular y levantamiento de pesas empiezas a declinar en tu inteligencia fluida alrededor de los 25 años y es una tendencia lineal hacia abajo y puede acelerarse a medida que envejeces es así bastante feo si te ejercitas lo evitas esto es realmente útil mantén tus relaciones y foméntalas cuando miro a la gente exitosa son realmente buenos en algo son confiables ¿cierto? puedes contar con su palabra son generosos y tienen una amplia red de conexiones que se vuelve más y más valiosa a medida que uno envejece es una ventaja que la gente mayor tiene realmente sobre la gente joven tienen una red de conexiones y una red de conexiones enormemente podrías estar conectado con mil personas bien conectadas ¿ok? eso significa que estás conectado con el mundo entero ¿verdad? ¿verdad? es increíblemente valioso y esa es una de las cosas que es absolutamente notable acerca de la situación que estoy en este momento en cuanto a uno de los grandes beneficios acceso sí puedo contactar con casi todo el mundo y hablarán conmigo es como ¿en serio? eso es genial me interesan las infraestructuras por razones en las que no voy a entrar pero me interesa el desarrollo de infraestructuras creo que es un buen método de transferencia de riqueza es una buena solución al problema de la desigualdad y empleo la semana pasada me puse en contacto con un destacado experto en infraestructuras verás esperando a ver si hablaba conmigo pensé no sé nada de infraestructuras salvo que están desgastadas y que deberíamos hacer algo al respecto acepto hablar y tener una red de conexión tiene un valor inestimable la confiabilidad y la generosidad se pueden trabajar en ambos aspectos la sofisticación filosófica es muy útil porque te orienta adecuadamente tienes un sentido sofisticado del mundo descubres por ejemplo que hacer cosas por otras personas es realmente más gratificante que prácticamente cualquier otra cosa que puedas hacer cuando oyes que debes estar al servicio de otras personas si realmente te observas a ti mismo te prestas atención y haces algo que ayuda a otra persona y le ayuda de verdad te desafío a que encuentres otra experiencia que sea tan satisfactoria de hecho es impresionante lo satisfactorio que es y eso es algo muy útil para darse cuenta y ¿por qué ayudar a otra persona es lo más satisfactorio para la mayoría de las personas cuando por su ego quieren comprar más cosas para ser felices en ese momento ¿por qué es una cosa tan satisfactoria para los seres humanos? No hay mejor estrategia de vida quiero decir imagina que puedo darte una especie de ejemplo técnico rápido imagina que cojo a dos personas y les digo les voy a dar 100 dólares y tienen que darle una parte a la persona que está a su lado y ellos pueden estar de acuerdo o no con la división pero si no están de acuerdo no obtienen nada bien entonces un economista clásico diría que la persona debe tomar los 100 ofrecer a la persona de al lado un dólar y la persona debe aceptarlo ¿por qué? ¿por qué no? obtienen un dólar en lugar de nada y esa es la solución pero lo que sucede es que si no le ofreces a esa otra persona algo cercano al 50-50 es probablemente que te mande el diablo y creen que no consiguen nada tú también te quedas sin nada piensa ¿por qué la gente hace eso? porque solo rechazan 50 dólares y ¿a quién le importa? y la respuesta es que no solo jugamos un juego con otras personas jugamos un juego que se repite e imagina que hacemos esto así que imagina que es una multitud y todos te están mirando y te ofrezco 100 dólares y tienes que compartirlo con la persona que está a tu lado y tú le dices ¿quieres recibir 70 dólares? y la persona dice bueno no estoy seguro de que sea justo para ti pero sí está bien pero entonces todos los demás lo ven y ahora todos tienen la oportunidad de elegir con quién van a jugar después bueno no vas a ser elegido el último ¿verdad? ¿recuerdas lo que me dijiste? no querías que te eligieran el último ¿verdad? bien lo que hiciste fue convertirte en un atleta una máquina eso siempre fue lo primero que preferí genial pero imagina que ampliamos ese juego sí y decimos que quieres ser la persona con la que todos quieren jugar sí entonces todo lo que tienes en tu vida son invitaciones para jugar ¿y cómo va a ser esa persona? sé productivo honesto y generoso haz que todos los demás sean mejores jugadores a tu alrededor y jugarán contigo ahí lo tienes y luego puedes ya jugar exactamente ¿cómo no es esto el mejor trato posible? está claro si el argumento ético se plantea correctamente es con mucho el argumento más convincente si quieres tener todo lo que puedas desear y más entonces sé una buena persona cuanto mejor seas como persona más probablemente será que eso ocurra eso no significa que estés completamente protegido contra que te corten las rodillas pero no hay mejor estrategia eso es todo incluso se puede pensar en ello de forma egoísta y hablo de esto hasta cierto punto y más allá del orden digamos que quieres ser egoísta ¿crees que es la mejor estrategia posible? ¿por qué debería preocuparme por los demás? bien digamos que solo debes actuar en tu propio interés entonces es como ¿cuál es tu mejor interés? ¿qué significa el interés? ¿y qué significa tú? ¿qué es lo mejor para ti? ¿tu mejor interés? tres misterios ¿cuál es el tuyo? ¿qué es lo mejor? ¿qué es el interés? bien estás tú pero ahora mismo solo eres tú tú eres tú y tú mañana y tú la semana que viene y tú el mes que viene y tú dentro de cinco años y tú dentro de diez y tú cuando seas pensionista eres una comunidad de ti mismo que se extiende a través del tiempo y así si fueras ilustrado y egoísta actuarías de manera que beneficiará a toda esa comunidad a lo largo del tiempo y no creo que eso sea diferente a actuar de la mejor manera posible para otras personas creo que son el mismo problema así que creo que tan pronto como los seres humanos descubrieron el futuro dejamos de ser individuos singulares al instante somos cada uno una comunidad y entonces la ética de la comunidad prevalece y la ética de la comunidad es quiero ganar de una manera que te hace ganar esa es la mejor victoria posible porque puedo si yo gano y cualquier otro gana qué sentido tiene crees que es un juego que suma cero eres tú o yo o tal vez yo quiero el estatus comparativo pero yo diría que incluso si quieres el estatus comparativo digamos que solo estás motivado por eso qué te otorgaría incluso hipotéticamente más estatus que ser la persona más popular elegida para los juegos quiero decir piensa en eso solo piensa por un segundo en ello porque me llamó la atención esa pieza biográfica Alfred Adler que es un psicólogo del que te hablé antes él dijo una de sus afirmaciones fue que muchas personas tienen un recuerdo marcado que marca el rumbo de su vida eso es cierto después de momentos pequeños momentos instantes y tú tienes exactamente eso y tú la psicología aderiana sería de gran interés para ti sospecho pero en parte lo que pasó fue que tuviste una verdadera revelación tú pensaste si yo estoy siendo elegido el último algo está mal y eso es absolutamente correcto es increíblemente correcto y lo jugaste primero en el ámbito atlético pero hay que empezar por algún lado sí es un buen lugar para empezar Jokal me lo decía cuando hablábamos esta semana es un personaje duro hombre y podría haber y no estoy contando cuentos de la escuela aquí podría haber sido un criminal sin problemas bien lo sabe perfectamente y no lo digo como un desprecio a su carácter en parte porque creo en el dictamen Nietzscheano de que mucha moral es solo cobardía sea lo que sea no es un cobarde sí y el hecho de que obedezcas las leyes no significa que seas moral solo puede significar que tienes miedo en cualquier caso así que la pregunta es ¿qué socializó a este bruto? se lo enseñaron en los Navy Seals cuídate tu equipo ese es tu propósito fundamental y señaló y tuvimos una larga discusión sobre esto los tipos exitosos hombre te cubren la espalda sí así es ellos lo saben por encima de todo y si aspiras a una posición de liderazgo entre esos brutos digamos y tú no eres alguien que ellos saben que te cubre la espalda no te siguen no lo vas a conseguir sí no lo vas a conseguir y es por eso que las discusiones sobre el poder que son tan frecuentes en la cultura moderna me molestan tanto es como si pensaras que las jerarquías masculinas se basan en el poder realmente piensas eso lo son cuando se han podrido pero cuando no se han podrido no se basan en eso en absoluto la capacidad de ejercer el poder eso es realmente importante lo necesitas tiene que ser parte de ti para que seas admirable es como si pudiera ser un pitido sí ya lo veo y de esa manera me siento algo intimidado por ti y eso es en realidad un testamento a tu virtud moral que tiene suficiente fuerza y poder para ser intimidante pero entonces si puedes encapsular eso y tomar ese potencial de poder y aprovecharlo para esto más amplio bueno eso es imparable una verdadera jerarquía funcional eso es lo que es sí sé lo importante que es tu mujer para ti y de hecho lo primero que escribes es la importancia de los 50 años que llevas enamorado de tu mujer tengo curiosidad ¿qué es lo que más amas de tu esposa? esa es mi primera pregunta creo que es muy difícil decir exactamente por qué te sientes atraído por alguien es hay muchos factores muchos de ellos no son conocidos por ti realmente ella es muy provocativa es ingeniosa y perspicaz así que siempre hay un elemento de juego no es un juego deshonesto pero hay una coquetería y una provocación que la caracterizan profundamente no es fácil de convencer ni mucho menos y eso me parece constantemente interesante e intrigante puede ser algo duro para mí cuando no me siento bien pero cuando me levanto y funciono bien entonces funciona extremadamente bien ¿cuáles dirías que son las claves de tu éxito de 50 años de amarse y estar en una relación que parece sana y funcional cuando en la sociedad actual no parece haber muchas de esas? hacemos todo lo posible por no mentirnos en nada y también tenemos peleas cuando son necesarias no dejamos que las cosas no ocultamos las cosas en la niebla ese es el título del capítulo 3 de mi nuevo libro no escondemos las cosas en la niebla y trabajamos en nuestros problemas si tenemos una discusión hacemos todo lo posible para llegar al fondo de la misma para averiguar qué es lo que la causa quién tiene que cambiar y por qué y cómo y cuándo y luego miramos cómo podemos avanzar hacia el futuro sin que ese problema nos persiga o nos arrastre o interfiera con nosotros en absoluto y eso significa un poco de confrontación diría yo pero a lo largo de los años a medida que hemos ido resolviendo más y más cosas todo ha salido a la luz todo lo que podemos conseguir está al descubierto no puedes tener una relación sin confianza y confías en tu pareja con valentía si no eres ingenuo sabiendo que puedes ser herido y que puedes ser engañado y que también puedes hacer ambas cosas así que ofreces a tu pareja tu confianza como una invitación a ellos para ser honesto y comunicativo y mientras tanto los problemas surgen y profundizas en ellos y los enderezas y también atendemos a la relación no voy a referirme continuamente a este nuevo libro pero es relevante en este contexto es el capítulo 10 plantea y trabaja diligentemente para mantener el romance en tu relación y nosotros también lo hacemos y es un esfuerzo quiero decir tratamos de tener algo de nuestra relación hemos tratado de tener citas románticas de una a tres veces por semana y requieren preparación y cooperación y la voluntad de hacerlo y la voluntad de ponerse en juego y ese deseo de convertirlo en una prioridad incluso cuando otras cosas son más urgentes ambos queremos que funcione esa es otra cosa que nos compromete y no nos interesa encontrar otra relación y hasta ahora hemos tenido suerte y eso ha funcionado nos divertimos juntos amamos a nuestros hijos hemos tenido proyectos conjuntos de todo tipo juntos renovando casas viajando criando a nuestros hijos ahora nuestros nietos pero todo eso lo más importante para mí es no mentir a tu pareja mencionaste que no tienes una relación si no tienes confianza o si no hay confianza en una relación ¿cómo puede alguien si alguien no confía en el otro compañero ¿cómo se cultiva la confianza? si eres 100% honesto con esa persona si eres transparente sobre cada acción que haces en tu vida tienen acceso a todo lo que quiere ver y estás constantemente creando confianza pero por la razón que sea todavía todavía pueden estar celosos o inseguros o no creer en ti ¿cómo se consigue que alguien confíe en él? ¿o no se trata de ellos en ese momento y se trata de la otra persona y sus inseguridades? bueno depende mucho de las particularidades de la situación no sé si hay una respuesta genérica a eso creo que se puede establecer las reglas básicas explícitamente y tener una discusión al respecto ¿vamos a mentirnos unos a otros o no? ¿vamos a decirnos la verdad en la medida en que podamos para convertirlo en un objeto real y hablar de las consecuencias de hacerlo y no hacerlo? y también diría que cada vez que ocurra un problema en la relación tal vez no se lo diga a cada contratiempo porque hay que tener una cierta tolerancia silenciosa en cualquier relación para dejar pasar las pequeñas infracciones pero si se repiten mi regla es tres veces y es la regla que comparto con mi mujer si pasa algo tres veces que está causando malestar emocional ira celos decepción resentimiento frustración cualquiera de esas cosas cualquier cosa que no quieras experimentar y que especialmente no quieras experimentar repetidamente entonces puedes dejarlo saber y si tienes tres ejemplos tu caso está mucho mejor hecho que si solo tienes uno y también diría que cuando lo dejes saber puedes decir mira estábamos en una fiesta la otra noche y me pareció que estabas prestando una atención demasiado intensa a Dave hubo un coqueteo allí eso es lo que me pareció a mí hubo algo de coqueteo allí y eso me hizo sentir incómodo bueno no dices bueno estabas coqueteando deja de hacerlo dices bueno eso es lo que me pareció a mí y esa fue mi respuesta y entonces quieres pensar y tal vez soy un maldito tonto ciego celoso y estúpido y estoy malinterpretando o tal vez fue un coqueteo inofensivo del tipo que la gente se involucra porque agrega un poco de sabor a una interacción social quieres averiguarlo es realmente conveniente que la culpa sea de la otra persona excepto que tú estés agobiado de vivir con esa persona así que realmente no te ayuda de todos modos pero es conveniente porque entonces tienen que cambiar pero tienes que pensar en esto a largo plazo vas a estar interactuando con esta persona minuto a minuto durante décadas si tú eres el idiota y eso está causando problemas entonces debes descubrirlo así que quieres decir bueno mira esto es lo que vi cuál es tu explicación de lo que está pasando y entonces ellos te ofrecerán su punto de vista y con suerte harán lo mismo pensarán bueno esta es mi intención y tal vez tengan que ir a pensarlo pero esta es mi intención y esto es lo que vi y creo que estás siendo demasiado sensible en esa situación y vas desgranando las explicaciones capa a capa hasta que ambos estén de acuerdo en lo que ha pasado y lo que es más importante en lo que van a hacer en el futuro y eso es muy difícil sobre todo si hay algo que no está claro porque habrá que indagar bastante probablemente se produzca un enfado lágrimas y una pelea y eso es muy desagradable es más fácil a corto plazo evitarlo pero con suerte la consecuencia es que no tendrás que volver a tener esa pelea tienes que llegar a un acuerdo negociando sobre esa situación y tienes que prestar atención a tus propias emociones negativas incómodas para poder gestionarlas y no fingir que todo está bien o que eres más simpático de lo que eres o que eres menos celoso o menos ciego verás una de las cosas que aprendí de Carl Young el psicoanalista sobre el matrimonio fue que hay una razón por la que el matrimonio era un voto el voto es que te mantengas unido bien ahora imagina que eso es un voto bien no te puedes ir y punto entonces ¿qué significa eso? lo bueno es que significa que no tienes que estar solo significa que tu familia tendrá continuidad durante décadas significa que la narrativa de tu vida no estará fragmentada y rota por el divorcio o el divorcio secuencial significa que tus hijos podrán crecer y quizás tener sus hijos dentro de una familia continuada significa que tus hijos podrán mantener relaciones con los abuelos de ambos lados y con los primos es una gran cosa mantener eso hay grandes ventajas en ello significa que tendrás a alguien ahí cuando no estés bien y también a tu pareja significa que tendrás a alguien con quien compartir todas las cosas positivas de la vida así que tiene enormes ventajas bien entonces ¿por qué tiene que ser un juramento? bueno no creo que puedas decirle la verdad a alguien que puede huir porque si le dices la verdad a alguien y puede huir entonces huirá no es así porque eres un desastre hombre y no solo por tus propias insuficiencias sino porque los seres humanos son tan complicados y tienen rincones tan oscuros y han tenido problemas no resueltos en su vida que a veces se remontan a generaciones atrás y están retorcidos y distorsionados de todo tipo de maneras es muy muy difícil revelar eso excepto a alguien que no puede huir no estoy diciendo que la gente nunca deba separarse lo que digo es que es mejor no hacerlo si se puede pero la otra cosa también es que si no puedes huir entonces estás motivado de una manera diferente es como estoy atrapado con esta mujer y ella está atrapada conmigo y a menos que queramos tener esta misma maldita pelea una y otra vez durante el próximo quién sabe cuánto tiempo ¿por qué no lo arreglamos? y entonces podremos dejarlo atrás ves que el juramento te da una especie de desesperación que es otra motivación para resolver realmente los problemas y si tienes una salida siempre puedes permanecer escondido puedes guardarte puedes protegerte incluso proteger esa parte de ti que piensa que puede irse si las cosas se ponen demasiado mal ahora el problema con eso en mi estimación es es que vas a arrastrar tu estupidez a la siguiente relación claro siempre se hace ¿no? bueno en general ¿no? y así ahora puedes estar en circunstancias desafortunadas puedes enredarte con alguien que no está jugando un juego honesto contigo y no lo hará y es simplemente imposible pero no estoy hablando de los casos límite ya sabes estoy hablando del caso promedio la cantidad media de infelicidad y problemas siguen siendo muchas lo siento solo una cosa más que añadiría a eso también tienes que en cierto sentido sacudirte la ilusión de que la otra persona no es de alguna manera tú estás tan atado a ellos que no hay diferencia entre tú y ellos en algún sentido es decir lo que es bueno para ella va a ser bueno para ti y viceversa una de las cosas que tratamos de hacer también los dos es tratar de decirnos que sí ahora hay una regla que van junto con eso que es bueno voy a decir que sí a ti pero eso no significa que no debes pedirme cosas irrazonables no debes hacer demandas irrazonables diré que sí tanto como pueda y entonces obtendremos un sí en lugar de un no eso también es una gran ventaja hay algo más sobre tienes que querer lo mejor para la otra persona y para ti y para la relación y dentro de ese límite quieres decirle al otro la verdad sí la verdad es enorme y te escuché mencionar los celos y la inseguridad en algún momento ese mensaje ¿hay algún lugar para los celos y la inseguridad en una relación? ¿hay una cantidad saludable de celos que la gente debería tener en una relación? ¿o los celos y la inseguridad solo causan más sufrimiento y dolor en una relación? bueno creo que hay una cantidad razonable de interés de propiedad digamos quiero decir en una relación monógama clásica un matrimonio la fidelidad sexual es un elemento crucial de eso y tal vez se llegue a un acuerdo que difiera de eso pero no es fácil trazar un territorio inexplorado como ese es decir si quieres tener una aventura así con la pareja una aventura monógama que también incluya la exploración sexual bueno tal vez puedas lograrlo pero lo dudo es realmente complicado digamos que no estás teniendo una exploración sexual con otras personas y que se dicen la verdad y son sinceros ¿hay algún lugar para los celos o la inseguridad en esa relación? o los celos suelen causar más daño que bien bueno y algo de picante puede ser creo que los celos probablemente causan más problemas que beneficios pero eso no significa que haya algo malo en el interés propietario ¿debería importarle que tu pareja preste una atención indebida a alguien del sexo opuesto que le resulte atractivo? bueno probablemente debería importarte incluso podrías decir algo al respecto puede que incluso se alegren de ello porque indica que te has dado cuenta y que te importa ahora creo que se convierte en celos cuando se trata de interacciones inofensivas son interacciones que serían consideradas como inofensivas por un tercer observador digamos sé que es una línea muy difícil de trazar pero que se magnifican como consecuencia de la inseguridad del observador o hay envidia cuando tu pareja está atrayendo la atención el estatus el éxito cualquiera de esas cosas y está celoso de eso eso no es saludable deberías estar contento la situación óptima es que te sientas satisfecho cuando tu pareja tiene éxito no creo que las parejas competitivas no creo que la competencia entre personas que están en una relación monógama sea útil particularmente no se trata de quien gane y quien pierda quiero decir puedes competir en un sentido de juego cierto una competencia divertida y graciosa pero no afecta en tu vida no es una competencia existencial están en el mismo equipo esa es la cuestión y si uno de ustedes se siente relegado por una u otra razón es el momento de ponerlo sobre la mesa y decir mira aquí estoy siendo el segundo plato con demasiada frecuencia ¿qué podemos hacer al respecto? bueno parece que tengo una aventura ¿cómo podemos reorganizar la situación para que yo tenga mi aventura? y entonces le toca a esa persona averiguar qué obstáculos puede estar poniendo en su propio camino que se le impide y entonces se enfadan contigo por interponerse en el camino pero en realidad es una consecuencia de que te utilicen como una excusa conveniente para no hacer algo difícil todas esas cosas tienen que ser resueltas es muy difícil estas conversaciones son extremadamente difíciles no es de extrañar que la gente las evite también creo que no se enseñe a la gente a negociar oh hombre en absoluto y eso es una verdadera lástima en primer lugar debes averiguar lo que quieres esto es lo que quiero luego se lo dices a la persona luego elaboras una estrategia con ella para que tú puedas conseguir lo que quieres y ella pueda conseguir lo que quiere y ambos sepan lo que es y lo hagan juntos y eso suele salir suele estar oculto y escondido y sale con dificultad si es que sale y la gente se engaña a sí misma pensando que está bien lo que está haciendo me estoy sacrificando por los niños y eso está bien me sacrifico por la carrera de mi marido y está bien estoy trabajando en un empleo que no soporto porque necesito mantener a mi esposa e hijos y eso está bien es decir a veces eso está bien pero tiene que estar fuera claro al descubierto hablado negociado discutido creo que puedes ser un esclavo un tirano puedes negociar esas son tus opciones y nos inclinamos por la esclavitud y la tiranía porque eso no requiere ningún esfuerzo cognitivo entonces fingimos que todo está bien y luego nos estalla en la cara y terminamos divorciados claro así que tenemos que aprender a negociar sí bueno y entonces tienes que notar que hay cosas que quieres y tienes que decirte a ti mismo cuáles son y luego tienes que hacérselo saber a la otra persona y entonces pueden privarte de ellas porque saben realmente quién eres así que es un gran riesgo pero si lo expones y negocias entonces tienes a dos personas trabajando en la misma dirección y cada una aporta sus diferentes puntos de vista para resolver el problema a veces eso te ahorrará esa complejidad cognitiva adicional que tienes porque son dos en lugar de uno puede hacerte mucho más efectivo ¿qué ocurre cuando sentimos que nuestra pareja nos priva de lo que queremos si no se trata de una infidelidad sabes o de algo parecido a estar con otras personas sino de algo más que queremos en nuestra vida una meta bueno sexualmente eso sucede todo el tiempo porque la gente en general los hombres quieren tener sexo con más frecuencia que las mujeres así que ese es un punto de fricción en muchas relaciones pero olvidemos eso por el momento podríamos decir que la probabilidad de que un miembro de la pareja y el otro tengan exactamente el mismo nivel de interés sexual digamos que con respecto a la frecuencia es bastante baja así que va a haber fricciones ¿qué se hace? ¿qué se hace? bueno se negocia al respecto bueno me gustaría tener sexo 15 veces a la semana bueno me gustaría tener sexo una vez a la semana bueno el punto de encuentro lógico sería en el medio entonces eso tiene que ser planeado y también tienes que decir exactamente lo que quieres decir bueno ¿a qué te refieres exactamente con sexo? porque hay todo tipo de variaciones de sexo que van desde la cercanía íntima a la actividad sexual completa de diversos tipos y los distintos tipos también importan y estas son discusiones dolorosas a menudo es muy divertido en cierto sentido que la gente haga y desee cosas de las que no habla se involucran en el acto pero no se involucran en la negociación y no admiten lo que quieren ¿por qué nos cuesta tanto admitir lo que queremos? nos avergonzamos de ello eso es fácil con el sexo la vergüenza regula el sexo ya sabes la gente dice bueno no deberías avergonzarte del sexo bueno ¿en serio? ¿en serio? no esa es una teoría estúpida arrestamos a la gente que se expone en público ¿por qué? ¿por qué? bueno porque no queremos que la gente se masturbe en público asumimos que deberían estar lo suficientemente avergonzados como para no hacerlo la vergüenza regula el comportamiento sexual así que nos avergonzamos de nuestros deseos ingenuamente piensas bueno puedes deshacerte de eso bueno en primer lugar no, no puedes y en segundo lugar no es para nada obvio que debas hacerlo lo que sí podrías hacer es determinar cómo desarrollar tu vida sexual en los confines de su relación de manera que ninguno de los dos la encuentre vergonzosa pero pero piensa en lo difícil que es eso piensas bueno eso es lo que quiero pero luego piensas en lo improbable que es y en lo difícil que sería conseguirlo podrías decir que si eso te ocurre en tu vida una vez tienes suerte es perfecto ahora bien creo que eso es pesimista porque creo que se puede negociar soluciones a ese problema es lo que todo el mundo quiere pero es algo extraordinariamente difícil de conseguir digamos que quieres la noche romántica ideal bueno vale ¿qué vas a hacer al respecto? ¿vas a ponerte de una forma física razonable para ser atractivo? ¿vas a hacer una lista de canciones y dedicarle algo de tiempo? ¿vas a comprar velas? ¿vas a comprarte algo bonito para ponerte ¿te lo vas a poner? ¿te vas a atrever a ponértelo? eso puede ser cierto para ti y para tu pareja ¿se van a atrever a ponérselo? ¿van a ser lo suficientemente inteligentes si se lo ponen para responder de forma que se sientan seguros y aumenten la probabilidad de que lo vuelvan a hacer? ¿vas a ser lo que sea necesario para hacerte físicamente atractivo en ese momento? ¿vas a tener a los niños en otro lugar? ¿tienes controladas las circunstancias cotidianas del otro que te arrastran y te hacen sentir resentido de modo que realmente quieras dar placer a tu pareja? estas cosas son muy difíciles pero no son imposibles y merecen la pena pero no es sorprendente que la gente no lo haga bueno también está la parte de la vergüenza bien exactamente ¿qué es permisible o deseable y cuándo? ¿y cuándo son contraproducentes tus perversiones? exactamente ciertamente no podemos tener esa discusión como cultura por un lado pensamos estamos tan divididos en esto por un lado pensamos que cualquier mal comportamiento sexual debe ser objeto de los más duros castigos y todo va y es aceptable es como bueno buena suerte teniendo ambas ideas y es tan interesante para mí ver esto solo hay indignación constante indignación sobre el mal comportamiento sexual y es justo eso no me sorprende cuando te refieres a la mala conducta sexual ¿se refiere a alguien que engaña a alguien o que tiene una aventura o que mala conducta sexual sí o atención sexual no deseada o acoso sexual y no estoy diciendo que estas cosas no ocurran o que no sean nefastas y horribles y obviamente lo son no es de extrañar que ocurran pero al mismo tiempo también estamos obsesionados con la noción de que cualquier interés sexual de cualquier tipo sea cual sea con la posible excepción del interés sexual en los niños es absolutamente destacable pues bien lo siento no se pueden tener ambas cosas y como queremos ambas cosas insistimos en ambas cosas entonces no podemos ni siquiera tener una discusión no podemos tener una discusión sobre la pornografía no me parece que la pornografía sea realmente una buena idea no creo que ayude a nadie ahora bien puede haber codicilos para eso la libre expresión alguna utilidad educativa potencial el placer que es consecuencia de la utilización sexual del material pornográfico pero yo seguiría diciendo viendo todo eso que no es un bien social neto no hace ningún bien a las personas que lo producen o que lo consumen y no creo que nadie se sienta un mejor ser humano después de utilizar la pornografía para la gratificación sexual ahora podrías decir bueno eso es porque han sido avergonzados sobre el sexo desde que nacen y eso es una consecuencia de nuestra cultura torcida y en un mundo utópico no tendríamos esa vergüenza y si no es mucho más complicado que eso leí algo en uno de los comentarios de youtube de mi video del otro día estaba hablando con abigail shire sobre el hecho aparente de que los adolescentes de hoy tienen mucho menos sexo una persona comentaba que está la vergüenza que sienten los hombres cuando el sexo es un deporte de espectadores en lugar de un acto participativo y entonces piensas bueno el mero hecho de que estés viendo a otras dos personas una de las cuales no eres tú teniendo sexo en lugar de tenerlo y realmente implica algo sobre tu implica algo sobre tu deseabilidad es muy difícil deshacerse de eso ¿no? o tu valor ¿por qué estás sentada ahí sola por la noche con tu portátil en tu regazo? ¿qué demonios te pasa? bueno nada es que deberíamos prescindir de la vergüenza sexual es como no probablemente no probablemente esa no sea la respuesta bueno eso era todo ¿por qué a la gente le cuesta negociar sobre el sexo o hablar de él? bueno no es una maldita maravilla el sexo es una dinamita estoy de acuerdo podría tener una conversación de cuatro horas sobre eso tengo curiosidad sí bueno esa sería una buena conversación necesitamos tener una conversación de 50 horas sobre eso deberías hacer una serie en tu canal de youtube sobre eso tengo curiosidad por saber cuál es el mayor reto que has superado personalmente en tu matrimonio del que estás realmente orgulloso que has superado en los últimos no sé si has estado casado durante 50 años pero sé que has escrito que has amado a tu mujer durante 50 años pero ¿qué es lo más difícil que has tenido que superar como hombre y como ser humano en esta relación de lo que estás muy orgulloso que de hecho lo superaste o que has mejorado de manera importante? no sé si estoy orgulloso de ello el éxito de estas cosas parece tan improbable y tan dependiente de la buena suerte en cierto sentido que si las cosas salen bien para mí en general estoy agradecido por haber escapado del hacha en lugar de estar orgulloso de ello hicimos un buen trabajo al trabajar en nuestra actitud sobre cómo íbamos a tratar a nuestros hijos así que estábamos en la misma página todo el tiempo casi todo el tiempo y así los niños no podían no dejábamos que los niños apelaran a uno de nosotros o al otro realmente participamos en su crianza y hablamos de todo eso y eso es bueno tenemos una buena relación con nuestros hijos los dos eso fue realmente necesario también porque mi hija se puso increíblemente enferma durante mucho tiempo y mi hijo tuvimos que ignorarlo mucho porque simplemente no se moría así que fue como chico lo siento tenemos un problema aquí y él fue grandioso él solo atravesó eso como un maestro pero si hubiéramos resuelto nuestra filosofía de crianza digamos nos habríamos hundido seguro bueno porque estaba tan cerca del límite que pocos matrimonios sobreviven a la muerte de un hijo y no es de extrañar pero la enfermedad grave de un hijo también es un factor de estrés increíble nosotros lo superamos tan bien como se podía esperar uno lo sabe porque mira hacia atrás y piensa bueno nos arrepentimos ¿no? y por supuesto hay alguno que otro arrepentimiento una cosa cuando tienes un hijo enfermo tienes este terrible dilema todo el tiempo de ¿cuánto lo presionas? ¿cuándo permites que la enfermedad sea una razón para que no hagan algo? ¿cuándo permites que usen la enfermedad como una razón para no hacer algo? bueno es muy muy difícil hacerlo bien y a veces presionamos más de lo que deberíamos y también lo malinterpretamos pero al menos lo hicimos juntos y mi esposa he visto a muchas muchas mujeres proteger a sus hijos del padre no confían en él y así cada vez que él interactúa con el niño harán algo de desaprobación una mirada y los pondrán en el suelo ahora no es que los hombres no hagan eso a sus esposas hay todo tipo de trucos que los hombres tienen para sus esposas los hombres son muy buenos para convertir a sus esposas en esclavas por ejemplo por una variedad de razones en las que podemos entrar pero si no se confían los hombres no se les permite tener una mano en los niños la disciplina de los niños cuando piensas en disciplina piensas en castigos amenazas y papá diciendo no eso no es disciplina la disciplina es si disciplinas a alguien adecuadamente se vuelve disciplinado ¿verdad? eso significa que son competentes pueden controlarse a sí mismos le daré un ejemplo mi hijo es una persona bastante desagradable por naturaleza es muy masculino tiene una gran estabilidad emocional así que no tiene muchas emociones negativas y es relativamente bajo en simpatía y ese es el típico patrón masculino las dos grandes diferencias de personalidad entre hombres y mujeres son la amabilidad las mujeres lo son más y el neuroticismo la tendencia a sentir emociones negativas eso también lo son más las mujeres lo que significa que cuando él era un niño era un cachorro terco era difícil conseguir que hiciera lo que no quería hacer y esa es la marca de un carácter que es difícil de parar así que tienes verdaderas ventajas pero los niños que son desagradables son un problema porque piensan no voy a hacer eso y no puedes obligarme era realmente muy bueno en eso y no es una de tus reglas del primer libro como no dejes que tus hijos hagan algo que te disguste sí deberíamos hablar de eso porque es una buena regla creo la regla para él era él empujaba los límites en una variedad de maneras y él es realmente bueno en eso y es bastante persistente en ello hablé con mi esposa y le dije mira Julian se está volviendo demasiado insistente tenemos que reprimirlo y detenerlo y esto es lo que veo y ella diría esto es lo que veo y pensábamos bueno esto es lo que vamos a durante una semana no se va a salir con la suya no lo hará chico tendría 3 o 3 años y medio en ese momento siéntate en los escalones siéntate en los escalones y si no lo hacía porque era terco pues lo traía y lo ponía en los escalones si digo que te vas a sentar en los escalones te vas a sentar absolutamente en los escalones era muy interesante observarlo porque se enfadaba porque le interferían no pudo hacer lo que quería iba y se sentaba en los escalones pero se ponía como un loco en el camino con los brazos bombeando hacia arriba y hacia abajo y simplemente iba a sentarse en los escalones de esta manera simplemente dominado por la ira y la regla era tan pronto como tú te pudieras controlar y pudieras actuar como un ser humano civilizado y quisieras tener un buen día entonces vendrías a decírmelo y eso sería todo se acabó pero tenía que ser real mira mi criterio para aceptar su declaración era si me gustaba o no cuando lo decía si seguía portándose mal y saltándose las normas no sería genuino cuando hablara conmigo pero si venía y decía vale papá ya he tenido bastante ya me he controlado prefiero tener un buen día en cuando me decía eso me caía bien era como oye ya has vuelto a la fiesta haz lo que tienes que hacer yo no quería que se sentara en los escalones me gustaba tenerlo cerca claro estábamos de acuerdo con eso así que la cosa es ver lo que era el aspecto de la disciplina que es de lo que estaba hablando es que él aprendió a integrarlo en su personalidad y pude ver que lo hacía sentado en los escalones era simplemente ese circuito de agresión que es increíblemente poderoso lo estaba dominando lo forzaba lo controlaba contrólate cálmate vuelve al mundo social y fue una victoria para su ego en desarrollo ¿ves? porque no fue derrotado por sus propios impulsos y eso es disciplina entonces no eres derrotado por tus propios impulsos así que la disciplina tiene una connotación equivocada le estaba animando puedes dominar esto y funcionó nos fue muy útil después porque cuando Micaela se puso tan enferma él estaba junto podíamos confiar en él así que era necesario y no ha dejado de serlo y es una persona muy confiable que hace lo que quiere es una gran combinación sí eso es hermoso ¿cuándo te sientes más amado Jordan? ¿cuándo lo que sucede a tu alrededor o cuando estás creando algo o cuando estás con la gente ¿cuándo te sientes personalmente más amado? es cuando estoy con mi familia cuando estoy con mis hijos cuando estoy con mi familia eso ha sido más el caso en el último par de años porque mi familia y amigos han sido increíblemente leales y útiles para mí y mi familia cuando hemos tenido nuestros problemas terribles terribles problemas en los últimos dos años han sido tan increíblemente confiables y útiles increíbles ciertamente la gente se ha desvivido por mí de una manera que no creo que yo hubiese hecho por ellos de verdad bueno mira vi a mi suegro y leí sobre esto en más allá del orden no lo leí en 12 reglas más creo no importa es un tipo realmente extrovertido desagradable también masculino extrovertido positivo todo el mundo en el pequeño pueblo en el que crecí sabía quién era era un artista el alma de la fiesta y un buen hombre de negocios pero un verdadero personaje hizo lo suyo pero luego su esposa tuvo demencia prefrontal cuando era bastante joven 55 años y el hombre se hizo cargo de ella durante 15 años vaya fue increíble y también muy interesante porque si le ofrecíamos ayuda la aceptaba enseguida y cualquier cosa que pudiéramos hacer una vez le sugerí por ejemplo que comprara un cartel de lectura digital para que si salía pudiera escribir en el cartel a donde iba y se repitiera una y otra vez eso es genial y algunas grabaciones en el cuarto de baño para ayudar a su mujer a recordar lo que tenía que hacer y las ponía en práctica y las ponía en práctica de inmediato pero este tipo que vivía su propia vida que era una persona socialmente muy extrovertida no es alguien que hubieras considerado como suave y cariñoso no lo digo en sentido negativo es solo que no era él no era la madre Teresa se preocupaba por ella de una manera absolutamente asombrosa y también lo he visto en mis amigos y mi familia en el cuidado que nos han ofrecido a Tammy y a mí en los últimos dos años alucinante alucinante pero diría que el lugar en el que más me gusta estar es en una situación familiar cuando no hay elefantes bajo la alfombra y todo el mundo está jugando si alguna vez tienes eso deberías considerarte más afortunado de lo que crees porque es poco probable y puedes perderlo en cualquier momento si estuve en el hospital más o menos un año y luego otro año con Tammy y pensé que había perdido todo eso nunca lo recuperé fue muy espantoso así que ahora cuando sucede quiero decir siempre he estado agradecido cuando sucede esfuérzate por eso los experimentadores de animales han demostrado que los que estudian el juego esto es Jack Penship en particular pero hay una variedad de ellos que estudian el juego brillantes brillantes científicos el juego es un círculo es un círculo de mamíferos es un círculo especializado y es muy importante desde el punto de vista del desarrollo que ese círculo tenga libertad para jugar así es como los niños juegan los roles en el mundo que eventualmente van a adoptar juegan a la madre juegan a ser padres juegan juegan a todos estos papeles diferentes y así es como aprenden a hacer esas cosas el rol del padre es poner la seguridad para que el juego pueda ocurrir por lo tanto la seguridad está ahí eso es lo que dice el muro fortificar los muros cuidar los muros vigilar los muros pero dentro de los muros es donde el juego puede tener lugar y el juego se interrumpe muy fácilmente el hambre la sed cualquier estado emocional cualquier estado motivacional puede sustituirlo aunque sea muy muy importante así que tienes que tener el jardín amurallado en su lugar antes de que el juego pueda ocurrir eliminar los miedos sí hacerlo seguro para que se pueda experimentar dentro eso es el paraíso ¿verdad? sí es un jardín amurallado eso es lo que significa el paraíso es un jardín amurallado donde la estructura en la naturaleza las paredes y el jardín están interactuando armoniosamente y donde el juego eterno puede ocurrir eso es el paraíso y así se se vislumbra cuando todos están juntos a menudo en la mesa sin pelear y también no no pelear sí sí ¿verdad? pelear tú sabes que es pelear no como es cuando todo el mundo está en la garganta del otro pero nadie dice nada bueno no vamos a hablar de eso tampoco vamos a discutir eso porque eso tampoco es el paraíso no eso es pretensión ves que esa negociación es la erradicación de la necesidad de esa pretensión es como si tuvieras un problema conmigo vamos a resolverlo sí porque vamos a llevarlo con nosotros ¿quieres hacer eso? entonces la gente se pregunta ¿por qué me meto en conflictos? odio el conflicto y lo encuentro muy estresante pero el conflicto retrasado es el conflicto multiplicado oh eso es muy cierto es peor tener un conflicto persistente durante meses años décadas que el dolor de un conflicto directo que con suerte puede resolverse y seguir adelante sí absolutamente pues bien a medida que el conflicto se retrasa los motivos se multiplican y las personas que están implicadas porque están evitando se rebajan y se vuelven más débiles y menos seguras de sí mismas y así es un círculo vicioso es mejor darse cuenta hay una frase en el Nuevo Testamento Cristo habla de la oración y así lo imaginas como una comunión con Dios podrías imaginarlo como un intento de consulta con el ideal o tal vez de ocupar ese espacio por un tiempo bueno él dice Cristo dice si tienes un problema con un hermano arregla eso primero ve a rezar después sí sí bueno eso es sabio y es algo bueno si estás enojado con la gente que está cerca de ti si estás resentido leí mucho sobre eso en el capítulo 11 el resentimiento es muy útil es muy útil y es tan horrible tan tóxico es tan destructivo pero es tan informativo si estás resentido o bien estás siendo oprimido y no te defiendes o bien eres un llorón y deberías madurar ambas cosas son realmente útiles para darse cuenta y todo lo que tienes que hacer es notar que estás resentido y quieres hacer algo al respecto está bien estoy resentido vale soy inmaduro la gente se está metiendo conmigo y yo soy maduro si la gente se está metiendo conmigo tengo algo que decir o algo que hacer debería hacerlo es una puerta para mejorar el resentimiento o puedes dejar enconarse puedes fomentarla y dejar que te devore y te lleve a lugares a los que nadie con la mente clara querría ir el infierno eso es resentimiento ese es el camino al infierno si no crees en el infierno no tienes imaginación ese es mi sentido de las cosas has mencionado el paraíso es un espacio seguro donde podemos jugar y divertirnos y sentirnos protegidos pero muchas veces al menos en el último año estoy viendo cada vez más en el mundo la ansiedad el estrés la depresión los desafíos de la mente o el corazón y el cuerpo han parecido salir de la superficie para muchas personas incluso más me parece y me parece cuando me conecto con la gente que muchas cosas del pasado los recuerdos del pasado los dolores del pasado las heridas los traumas están saliendo a la luz para mucha gente con el caos de la hora ¿cómo empezamos a sanar los recuerdos del pasado los traumas del pasado para que no nos sigan haciendo daño en el presente? Bueno lo primero que diría es que a veces hay una crisis y los profesionales de la salud mental bien intencionados se apresuran a discutir el trauma mientras todavía está sucediendo esa es una muy mala idea por lo general las personas están traumatizadas porque ha ocurrido algo y el hecho de insistir en ello en el momento solo lo empeora no es que nadie tenga una solución esto es lo que debes entender alguien acaba de disparar en la escuela de tus hijos así es como deberías entender esto eso hará que todo sea mejor es como no, no, no lo hará si tienes un viejo equipaje eso surge a menudo si tienes una discusión con alguien no es así ya sabes como es esto es en parte esto es en parte por lo que a la gente no le gusta tener una discusión dentro de una relación porque es un hilo y tiras de ese hilo y simplemente Dios pues eso teníamos otra regla no estar de acuerdo con algo con lo que no se está de acuerdo si decidimos tú y yo que vamos a hacer esto no volvamos atrás y decimos bueno no lo decía en serio no podemos jugar a ser revisionistas con nuestra historia así que si no estás de acuerdo no lo hagas pelea objeta o calla porque lo que sucede con las parejas es que hay una pequeña pelea y luego uno le dice al otro si pero tú hiciste esto y luego esa persona dice si ya sé que hice eso pero entonces fue porque tú hiciste esto y cada esto se hace más grande hasta que lo que está sobre la mesa es por qué demonios deberíamos seguir juntos así que cada pelea se convierte en por qué demonios deberíamos seguir juntos así que esa es otra cosa que quieres hacer es que quieres tener la pelea sobre esta cosa acerca del pasado no todo es como de acuerdo estabas coqueteando creo que estabas coqueteando más de lo que debías vale así que voy y pienso bueno vale tal vez lo estamos haciendo bien entonces tenemos que tener una discusión sobre el por qué y tal vez podamos resolverlo pero sobre todo lo que tenemos que hacer es averiguar cómo hacer para que no vuelva a ocurrir de acuerdo vamos a ir a ver la misma pareja de nuevo qué es lo que quieres que haga entonces yo soy el coqueto digamos qué quieres que haga bueno tienes que averiguar eso es como no soy estúpido como tú somos igualmente estúpidos necesito saber qué te sastifaría y tú tienes que averiguar qué te sastifaría para que yo lo sepa y eso también es extremadamente útil establecer tus condiciones de satisfacción hazlas explícitas haz que la otra persona lo sepa sí no puedes leer la mente de alguien ¿no? somos muy malos en eso somos malos para leer nuestras propias mentes así que si tengo una pelea con Tami digamos que a veces me acuerdo de decir vale qué quieres que haga ahora mismo qué puedo hacer qué debo decir y qué importe piensas bueno no deberías dejar que la otra persona ponga palabras en tu boca bueno es justo no estoy pidiendo algo falso estoy diciendo me gustaría que esto no sucediera puedes ver una salida hay algo que pueda hacer para aumentar la probabilidad de que ese sea el camino que podríamos tomar y a veces eso funciona pero la otra persona tiene que hacerte saber que le parecería satisfactorio mencionaste la vergüenza sexual y eso desencadenó algo en mí sobre las vergüenzas del pasado a las que la gente tiende a aferrarse creo que podría haberte mencionado esto la última vez que hablamos no estoy seguro de que lo sepas pero un hombre que no conocía abusó sexualmente de mí a los 5 años y durante 25 años me aferré al secreto a la vergüenza y si alguien se enteraba de esto nunca me querrían claro porque te sientes contaminado permanentemente si no tendría ningún amigo varón ninguna chica que me encontraría atractivo mis padres me repudiarían me metí en la madriguera de esas historias que soy el único al que le ha pasado esto nunca vi ningún ejemplo de esto que te pasara a ti si hace unos 8 años comencé a sanar realmente eso y a compartir esa vergüenza en muchas experiencias terapéuticas diferentes que me permitieron comenzar el proceso de sanación tengo curiosidad por saber desde tu punto de vista con todo el trabajo que has hecho cuál es el mejor enfoque para que alguien pueda realmente sanar su vergüenza ya sea en torno al abuso sexual o trauma o simplemente cualquier cosa ya sea pequeña o grande o cualquier tipo de vergüenza que pueda tener cómo puede alguien liberar la vergüenza de forma saludable para que no le haga prisionero de esas emociones del pasado que le retienen bueno has insinuado algunas cosas cuando acabas de describir lo que te pasó dijiste bueno en primer lugar pensé que era la única persona a la que le había pasado esto es como no es una experiencia humana universal en un grado u otro no estoy diciendo que todo el mundo haya sido abusado sexualmente y ciertamente no estoy diciendo que algunas personas no hayan sido abusadas sexualmente a un grado tan extremo que es inimaginable donde hay otros que se liberan relativamente a la ligera pero sigue siendo está bien dentro del ámbito de la experiencia humana normativa que es sexual que es el sexo va mal de alguna manera al menos te arrepientes de algo que ha sucedido algo que has hecho o algo que te han hecho cuando eres la única persona a la que le ha pasado algo eso no es bueno ¿verdad? porque te aleja incluso de ti mismo no tienes ni idea de qué hacer con eso pero a veces la gente encuentra un gran alivio en el diagnóstico de su enfermedad es como oh esto se sabe hay una categoría otras personas han tenido esta experiencia tal vez hay un camino a través de ella así que solo saber que no eres la única persona así puede ser muy útil confírmame ¿cuántos años tenías? cinco bueno bien bueno una cosa de la que hay que darse cuenta cuando tienes 25 y abusaron de ti cuando tenías cinco es que ya no tienes cinco años ¿verdad? la persona a la que le pasó eso ya no está tú estás ahí pero puedes sentir miedo de las relaciones puede que sientas miedo de todo tipo de cosas pero mucho de eso era tu tipo de sentimiento como ese niño de cinco años cuento una historia de una clienta que tuve su hermano mayor abusó de ella y me contó esta historia y yo me imaginé en mi cabeza mientras ella me la imaginé con cinco años y a este adolescente corpulento aprovechándose de ella pero mientras me contaba la historia me di cuenta de que su hermano mayor era un año dos años mayor que ella bueno tenía siete era como si bueno ella no era la víctima de un macho tirano en cierto sentido eran dos niños mal supervisados ahora bien eso no significa que lo que él hizo estuviera bien pero ella seguía siendo la niña de cinco años en el recuerdo pero tenía 27 años más o menos cuando vino a verme así que lo primero que hice fue señalar eso es como pensar en los niños de siete años que conoces ¿verdad? para un niño de cinco años un niño de siete años es un adulto pero para un adulto un niño de siete y uno de cinco años son claramente ambos niños bueno eso cambió un poco las cosas la hizo sentir menos vulnerable en el momento lo que tu cerebro quiere de ti en relación con un recuerdo traumático es la indicación de que ya no eres vulnerable al mismo problema para eso está la memoria ¿no? recuerdas algo malo y lo procesas para que cambies tu interpretación o tu comportamiento o la situación o lo que quieras que puedas cambiar para que no vaya a suceder en el futuro si haces eso a fondo generalmente te dejarás llevar por el descanso ¿tienes la memoria para protegerte de que vuelva a ocurrir? bueno ese es el propósito de la memoria en general sí se da el sentido a su comportamiento pasado para poder duplicar las cosas buenas que le ocurrieron y evitar las malas no se trata de hacer un registro objetivo del mundo es para hacer un mapa funcional del mundo que puedas aplicar en el futuro sí ¿cómo dejamos pasar? ¿cómo disociamos algo que ocurrió hace un año 10, 20 años que ya no ocurre pero que parece que nos desencadena? es muy difícil bueno yo diría que es una de las cosas que necesitas desarrollar si has tenido una experiencia como la que tuviste quizás porque no conozco los detalles probablemente necesitas una teoría de la malevolencia necesitas una explicación ¿cómo una persona puede hacer eso? bueno tienes que tener una ¿y si la explicación no es buena? ¿sólo eran malas personas? ¿sólo? bueno entonces necesitas una filosofía del mal necesitas una filosofía del mal tienes que entenderlo para dejar de ser víctima de él porque de lo contrario no puedes poner el evento en un contexto sí a veces eso significa el desarrollo de una verdadera sofisticación filosófica y eso puede ayudar porque entonces puedes empezar a separar la malevolencia de la benevolencia porque tal vez ahora tienes miedo de cualquier relación íntima porque has sido contaminada con eso y todo está borroso y nebuloso por lo tanto necesitas entender a la persona que hizo eso al menos hasta cierto punto para poder separar a esa persona de todas las demás personas que te rodean que encontrarás en situaciones que podrían recordarlas entonces te sentiste vulnerable tal vez te sentiste avergonzado hay que pasar por todas esas cosas ¿qué piensas cuando te sientes avergonzado? ¿qué provoca eso? ¿cuáles son los indicios que lo provocan? ¿qué piensas cuando eso ocurre? todo eso tiene que ser desmontado en el libro Más allá del orden dije que si tienes un recuerdo de más de 18 meses que todavía te molesta que todavía tiene resonancia emocional deberías escribirlo ¿más de más de 18 años atrás o antes? no hace más de 18 meses o más si no no está realmente en el pasado ¿verdad? todavía está sucediendo si debes ahondar en algo ¿cómo debes ahondar en algo traumático que está sucediendo actualmente? es un tema totalmente diferente pero si es un recuerdo antiguo y todavía te molesta significa que no has descompuesto esa experiencia lo suficiente como para desligarla de la emoción entonces imagina que cuando te sucede algo terrible no lo entiendes entonces podrías decir bueno si no entiendes algo que te está pasando ¿cómo puede ser tan terrible? porque lo terrible no significa que lo entiendas la respuesta es bueno uno entiende las cosas por etapas y la primera forma de entender lo terrible es congelándose de terror o corriendo esa es la comprensión no es conceptual es encarnado y emocional y entonces el terror de los eventos esa es la primera categoría ok ahora la siguiente pregunta es ¿cómo salir del terror? bueno te das cuenta de que no está ocurriendo nada verdaderamente peligroso bueno y si ocurriera algo verdaderamente peligroso entonces elaboras tu visión del mundo hasta el punto de que ya no eres vulnerable a esa cosa terrible eso es extremadamente difícil así que el recuerdo de algo terrible sigue siendo terrible hasta que lo procesas con esfuerzo y lo descompones a menudo en un mapa del mundo mucho más sofisticado y realmente es y es realmente difícil hacerlo ¿qué es lo que más te costó de construir después del suceso para que no te consumirá emocionalmente desde el terror inicial porque estudiaste esto practicas esto enseñas estas cosas pero como profesional que las enseña ¿hubo algún momento en el que dijiste esto es realmente difícil de entender para mí? oh absolutamente es crónico quiero decir ese estado es crónico para mí en este momento diría en parte porque me he vuelto tan locamente famoso y tengo dificultades con eso seguro es muy difícil de entender no diría que lo he conseguido lo estoy manejando supongo luego los problemas de salud que nos han afectado a mi familia y a mí han sido devastadores que tampoco lo he gestionado esa es la cuestión sugiero a la gente no ni siquiera es eso es que que he descubierto que se hace con las cosas terribles generalmente no huyes de ellas sobre todo si no son evitables en el futuro generalmente te paras te enfrentas te descompones comprendes te adaptas pero solo porque generalmente hagas eso y sea la mejor apuesta no significa que vaya a funcionar definitivamente solo es la mejor opción que tienes sería hermoso si algo siempre funcionara pero si algo siempre funcionara la gente nunca se enfermaría ni moriría si es cierto y lo hacemos todo el tiempo así que hacemos lo mejor que podemos pero eso no significa que siempre funcione pero sigue siendo lo mejor que se puede hacer sigue siendo mejor que todas las alternativas piensa en el cuerpo como una fortaleza todos hemos visto una fortaleza medieval un castillo ¿verdad? básicamente es una comunidad feliz que vive ahí adentro tienes un rey una reina una princesa y todo lo demás ahí adentro pero esa fortaleza tiene que protegerse a sí misma así que está diseñada para repeler enemigos un reina no ¡Gracias!